Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por permitirme llegar a tus hogares, redes sociales, oficinas, universidades. Aquí estamos de vuelta en el estudio de lapatilla.com y hoy vamos a conversar con una invitada de lujo. ¿Sobre qué tema? Quizás a usted, la situación país, hace que usted pierda los estribos, que cambie de ánimo, que se vea afectado en su relación laboral e inclusive en su relación sentimental. Y quizás usted no tiene las herramientas o no sabe qué hacer para usted poder sobrellevar esa tensión, ese nivel de vida que nos genera productos externos. Aquí en el estudio con nosotros está Fabiola Bejarano. Ella es coaching, también es terapeuta, es licenciada en comunicación social y le damos la bienvenida, Fabiola. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros aquí en La Patilla. A ti. Estamos viviendo un tiempo de muchos cambios, de muchas presiones. Unos tiempos exigentes, además. Además. Y a veces nos dejamos arrastrar por el inconsciente colectivo. Y eso nos puede afectar las relaciones laborales, las relaciones sentimentales, las relaciones íntimas. ¿Cómo poder la persona poder sobrellevar y pasar cada uno de estos problemas para vivir en armonía? Quizás no en la armonía perfecta, pero seguir adelante porque el tiempo sigue. Bueno, todos tenemos herramientas con las que venimos al mundo para poder trabajar y paliar esas situaciones de dificultad. Lo que pasa es que no todos estamos conscientes de cuáles son y dónde están y cómo hacer uso de ellas. En el coaching tenemos varias herramientas que nos permiten ayudarte a que te des cuenta dónde están esos espacios en los que tú puedes conseguir oportunidades para paliar esa situación. A veces nos permitimos que la situación país, particularmente, pues nos arrope con toda la fuerza y no somos conscientes de ponerle un stop. En estos días, y te comentaba hace un rato, me pasó en una situación particular en un centro comercial, una señora que empezó a gritar espontáneamente que ella no quería hacer la cola del estacionamiento. Cuando yo le dije, señora, usted puede elegir sentarse y esperar a que la cola termine para pagar su ticket, fue peor. Yo le estaba ofreciendo una solución. En virtud de que me parecía triste que ella estuviese tan frustrada por eso. Y ella, lejos de resolver, lo que hizo fue molestarse más. Es eso. Es en donde ponemos nuestra atención. Si yo elijo quedarme patinando en la situación que no me hace feliz, en lo que me genera disconfort, voy a ser infeliz y voy a ser frustrado. Pero si yo elijo buscar espacios dentro de lo que yo puedo para sentirme mejor, entonces voy a sumar bienestar en mi vida. Bueno, los venezolanos o los ciudadanos que habitamos en este país, en algún momento fuimos más tolerantes, fuimos más tranquilos, fuimos más pacientes. Realmente esta situación política influye mucho en el comportamiento del individuo. Yo creo que de algún modo hemos permitido que la situación sea una excusa muy cómoda para todos. ¿Por qué es una excusa? Porque yo creo que es importante asumir la responsabilidad de cada uno en este proceso. Bueno, malo, lo que esté ocurriendo es parte de lo que todos hemos sumado desde nuestras esquinas. Haciendo o dejando de hacer. Pero cuando yo veo en mis sesiones de coaching cotidiana o en mis sesiones de astrología, en mi consulta personal, me doy cuenta que es que tampoco somos responsables de lo que nos ocurre en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito de pareja, en el ámbito laboral. Siempre es más cómodo decir, es que mi jefe es, es que mi esposo es, es que mis hijos son, es que el país es. Bien, es cierto, ellos todos son lo que tú puedes decir, nadie lo está invalidando. Pero ¿qué estás haciendo tú para engranarte en esas relaciones de forma mucho más positiva? O te quedas siempre en la lucha de también mantenerte en lo que yo soy y no te muestras quizás en lo que pudiéramos hacer juntos. Porque es allí ese punto, ¿qué podemos hacer? Yo me quejo y me quejo y me quejo, pero ¿estoy haciendo cosas para buscar bienestar no solo personal, sino colectivo? Es allí donde está la diferencia. Vamos a poner un ejemplo hipotético. La típica relación laboral donde tú vas a tu oficina y entonces el jefe, obviamente, también le pega a la situación. También tiene una esposa, tiene unos hijos y tiene una situación. También tiene que hacer mercado, también a lo mejor quizás el dinero no le alcanza. Y entonces, pero resulta que yo como empleado, normalmente, yo acepto un trabajo que empieza a las 8 de la mañana. Pero entonces yo llego a las 8 y media, llego a las 9 de la mañana, porque el metro, porque el carrito propuesto, porque salí tarde, porque el tráfico. Y adicionalmente, entonces cuando llego, mi jefe me pregunta por qué llego tarde y yo me molesto. Entonces no hay lo que tú hablas de esa responsabilidad. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Bueno, primero hay que hacer un proceso de autoconocimiento importante, entender cuáles son mis detonantes para de algún modo, al momento en que empieza a darse la situación, yo hago mi stop y me permito además fluir. Yo no estoy diciendo que es que tenemos que vivir todos en una felicidad constante. Eso no existe. Ni en una burbuja. Eso es mentira. Eso no existe. Las emociones negativas son tan importantes como las positivas, porque justo las negativas nos demuestran la ausencia o la presencia de las positivas. Entonces, sí es cierto que es complicado, pero también puedo entender en el momento en que llego a mi trabajo, que mi jefe está en una situación particular, que él también está viviendo una realidad y empatizo con su situación, la cosa cambia. Porque si yo te digo, Daniel, oye, yo sé que tú estás molesto porque yo llegué tarde, pero quiero que entiendas que me pasó esto y esto y esto y esto. Yo traté de salir temprano, yo traté de buscar la solución, pero no funcionó. A que yo te diga, oye, Daniel, es que tú no entiendas que para mí es difícil. O sea, ya la manera en que me comunico hace la diferencia. No hay que decir, no, el cómo. Claro, pero si además yo no sustento eso con argumentos, va a parecer que es que yo soy una persona irresponsable y nada más. Entonces, es ponernos todos en la empatía de entender que los otros también están en un proceso. Yo no estoy diciendo que justifiquemos al otro. O sea, si tú me gritas y me ofendes, yo no tengo que decir, ah, es que Daniel, por ese sitio la está pasando mal. Pero si puedo después decirte, oye, Daniel, la manera en la que me hiciste el llamado de atención no me gusta. Y va a generar que el día de mañana yo también te respete. Es buscar el punto de encuentro y entendimiento porque si no, nos vamos a sacar los ojos todos. No vamos a llegar a nada. Fabiola, se ha hablado mucho también de la persona tóxica, el hombre, tanto la mujer y el hombre tóxico. ¿En qué momento nos podemos convertir o nos convertimos en tóxicos? ¿Cómo quitarnos eso o qué hacer ante una situación donde haya personas tóxicas? Bueno, fíjate, vamos a hacer un ejemplo claro. Es como estar en AM y en FM. Si la toxicidad está en AM, y no quiero que ningún circuito radial se sienta mal con esto, si la toxicidad está en AM y yo me sintonizo en AM, definitivamente voy a estar vibrando en esa frecuencia. Si me quedo en FM es porque me siento mejor y allí fluyo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que los demás son tóxicos, es con qué me estoy conectando yo. De hecho, me ha pasado con gente cercana, y te voy a poner un ejemplo y espero que mi mamá no se sienta mal. En estos días ella me llamó por teléfono y empezamos a hablar de algo y ella me empezó a contar algo. Y yo le dije, quiero que hablemos de cosas lindas. Fui así de puntual. Y ella me dijo, ok, vamos a hablar de cosas lindas. Ella me estaba contando de una situación puntual, algo que era de situación país, pero yo ese día no quería escuchar eso. Y elegí poner el stop. Yo no la anulé de mi vida, no le dije, no, quiero hablar contigo. Le dije, vamos a hablar de cosas lindas. Y cosas lindas era cambiar de tema. No era que teníamos que hablar de un mundo idealizado, un mundo rosado que no existe. No, tampoco. Pero en ese momento yo no quería cargarme con esa energía. Y si bien ella quizás necesitaba comentarlo, en ese momento yo no estaba en disposición de escuchar. Porque no quería cargarme con eso. Entonces, ¿hasta qué punto yo permito que esa toxicidad permee a mi espacio? Y no es que yo te niegue tu participación en mi espacio. Es que en ese momento no puedo lidiar con eso. Pero ¿y cómo entender a ambas partes? Porque de repente te puede haber pasado que tú estás conversando con tu pareja y entonces de repente tú le dices, oye, estoy cargado, vamos a hablar después, vamos a conversar después. Ah, es que tú no me quieres escuchar. También pasa, sí, claro. Pero ahí es donde buscamos el punto medio. En el que yo, oye, yo quiero escucharte, quiero entenderte, pero en este momento no estoy listo para esto. Y si somos suficientemente adultos y maduros podemos entender que hay un compás. Yo en este momento no te puedo escuchar, pero seguramente dentro de 5 o 10 minutos voy y te digo, Daniel, cuéntame, a ver, porque sé que es importante para ti. Y volvemos a lo mismo de antes. Cuando yo empatizo con el otro, soy capaz de darle el compás. Seguramente si mi mamá me hubiese dicho, es que para mí es importante contártelo, yo hubiese hecho el stop y sencillamente la escucho, pero no me engancho. Porque distinto es que yo me pongo, la verdad, es que es horrible, es que eso no sirve, es que es malísimo. Bueno, mamá, vamos a ver qué oportunidad hay para resolverlo a futuro. Porque probablemente para ella no era tan importante en el momento en que eligió seguir hablando de cosas lindas. ¿Qué recomendaciones les puede dar, Fadiola, a los ciudadanos en general? Hablando de los temas de las personas tóxicas, hablando del tema del estrés laboral, hablando del tema del factor sentimental y también de la parte íntima. Bueno, yo creo que lo más importante es ser conscientes de que tenemos una responsabilidad personal. En el momento en que me asumo como el capitán de mi barco y no quedando como un barquito de papel por la vida, hay una diferencia importante. Porque entonces yo llevo el timón y las riendas de mi vida. Hay días en que la marea es bastante alta y cuesta un poco sostener el timón. Es válido, es cierto, somos humanos. Estamos en continuo aprendizaje desde que nacemos hasta el día que nos morimos. Pero si yo reconozco que no tengo las competencias, que no tengo las herramientas, voy a buscar personas que están formadas para ayudarme o apoyarme en ese proceso. Hay psicólogos, terapeutas, psiquiatras, coaches. Entonces sobran ahora las herramientas, búsquenla. Hay muchísima información en la calle. Busquen personas que les puedan dar ese apoyo y esa ayuda porque es eso lo que nos va a permitir ser mejores personas, por ende mejores ciudadanos y por ende tener un mejor país, que es lo que al final del día todos queremos. ¿Cómo abstraernos un poco de la situación país sin tampoco dejar de formar parte? Bueno, yo creo que abstraerse no es viable porque no podemos evadir una realidad. Es así como que tú tienes un problema con tu pareja, no te puedes abstraer de ese problema. Lo que sí puedes es buscar cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas que tengo yo para integrarme en este proceso sin que me genere tanto ruido. ¿Cómo hago yo para hacer que el proceso de la cola, la escasez, etcétera, sea una oportunidad para mí? Porque hay que estar bien claro, ¿verdad que hay escasez? Pero dime si no han crecido las redes de apoyo entre todos ahora para poder ayudarnos en un momento en que no conseguimos una medicina, en que no conseguimos un producto que es importante. Ahora nos regalamos la comida y es uno de los mayores regalos que nos podemos dar. No estoy justificando la escasez. Lo que quiero es que veamos que han salido cosas positivas. Nos hemos unido más, estamos más pendientes de qué medicinas que tomas tú porque le avienta el farmacia. Y eso es algo que nos vincula, que hace que el nexo sea más cercano con los vecinos, con gente que a veces ni nos hablábamos. Las redes sociales tuvieron aquí un significado distinto a nada más postear fotos, sino que tienen un contenido social importante. Entonces, no es abstraerme, es buscarle el valor positivo. O sea que ante, para finalizar, Fabiola, ante la situación de las redes sociales y ante la convocatoria quizás de una dirigencia política, quizás la de las redes sociales, la unión se fortalece más y es mucho más efectiva que el discurso político hacia el ciudadano. Somos más los ciudadanos que los que hacen discurso político. El día que seamos conscientes de que somos más trabajando y queriendo hacer cosas positivas y nos empoderemos realmente de esa conciencia, habrán verdaderos cambios. Porque yo siento que hay movimientos muchísimos. De hecho, los podemos ver en el portal de ustedes constantemente. Gente que hace cosas positivas, que suma a pesar de la crisis. Que no piensa en crisis, sino en oportunidades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista financiero. Entonces, sí, hay un discurso bien particular que no vamos a negar ni vamos a evadir, pero sí hay una cantidad de gente queriendo hacer cosas distintas. En la medida en que nos unamos, eso va a tener mejores resultados. Concluyo, ¿qué pasa con la comunicación entre los políticos y los ciudadanos? Desde tu punto de vista. Unos están en AM y otros en FM. Ahí es donde está el tema. El día en que todos estemos en la misma frecuencia, probablemente podamos encontrar un punto de encuentro. Fabiola, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente puede ubicarte? Bueno, en este momento estoy haciendo un proyecto personal en el que me pueden escribir alianzasparalcrecimiento.com y mi red social más pública es arrobabejaranofabi en Instagram y allí también respondo preguntas sobre coaching, astrología y todas las cosas que manejo. ¿Tienes algún evento reciente? ¿Algo donde la gente pueda asistir? Sí. Este domingo 12 de marzo comienza un programa que se llama Rueda de Transformación y Talentos, que junto a otro terapeuta, Gabriela Espadea, vamos a estar trabajando durante seis encuentros, son seis fines de semana, una, justo una programación distinta en cuanto al pensamiento y las acciones, basado en tus talentos personales. Entonces será un espacio donde podrás pulirte, darle luz a esos espacios de oportunidades que tienes en ti para poder abordar las situaciones de pareja, de trabajo, de hijos, de situación país, pero sobre todo contigo mismo, desde espacios mucho más beneficiosos para todos. Muchísimas gracias a Fabiola Bejarano, coaching, licenciada en comunicación social también, muchos títulos académicos que tiene Fabiola. Ya ustedes saben, ustedes es el que elige qué día colocar y en qué banda estar, si en FM o en AM. Cuídese mucho y será hasta una próxima oportunidad. Trabajamos para ustedes en la Cámara, Román Camacho, quien tuvo el placer de verlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Gracias, hasta una próxima oportunidad.